Buen día, Pablo. Qué bueno que se van incorporando. Gracias, Cris, por la grabación. Bueno, les voy a compartir pantalla. Discriminación. Súper bien. Yo ya veo que está compartida, entonces supongo que ustedes también la ven por ahí. Si tienen alguna dificultad, me avisa. Voy a subir por acá el volumen. Listo. Mi nombre, para quienes no me conozcan, no hayamos tenido la oportunidad de estar en algún otro de los programas académicos de la Escuela Judicial Electoral, es Verónica Méndez. Soy investigadora en la Escuela Judicial Electoral y el día de hoy vamos a continuar con este módulo que comenzaron ayer con el maestro Rubén Becerra. Vamos a conversar sobre discriminación, sobre violencia. Revisaremos por ahí en la parte final de la sesión algunos casos relacionados con la violencia digital, pero que en el caso de la materia electoral tiene o ha tenido una mayor análisis o un mayor estudio a partir de la violencia política de género. Entonces, por ahí al final de la sesión vamos a revisar tres casos al respecto. Entonces, para hacer el abordaje de este tema, dividí las dos horas que vamos a tener hoy en tres grandes temas. El primero va a ser la igualdad, la no discriminación y la libertad de expresión. Después vamos a hablar un poquito de entornos digitales. Vamos a platicar cuáles son estas características, a qué nos estamos refiriendo, en qué contexto nos ubicamos cuando hablamos de estos entornos digitales, sobre todo en el caso mexicano, para saltar ahora sí a comprender mejor los casos que tienen que ver con violencia digital y los criterios que ha emitido el Tribunal Electoral al respecto de la violencia digital, redes sociales, internet. Vamos a profundizar sobre estos temas. Si en algún momento de la sesión tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartirnos con el resto, pueden hacerlo directamente abriendo su micrófono o bien compartiéndolo por acá en el chat. Yo voy a estar pendiente tanto del chat como de los micrófonos para que podamos tener esta sesión se desahogue lo mejor posible. A ver, entonces, ¿qué es lo que entendemos por el principio de igualdad? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué entendemos por este principio de igualdad? ¿Quién se anima? ¿No? Me voy adelantando. Bueno, el concepto de igualdad. Adelante, Berenice. Pues, el concepto de igualdad es que, pues, no hay distingos entre hombres y mujeres, ¿no? Todos somos exactamente iguales y gozamos de los mismos derechos. Claro. Muchísimas gracias, Berenice. Veo por acá que también ya se está incorporando. Carlos, bienvenido. Adelante, Pablo. Y bueno, agregaría lo que comenta Berenice, que es, este, al ser tratados, ¿no?, de la misma forma, tanto por instituciones como por nuestros, este, pares sociales. Muchas gracias, Pablo. De hecho, justo vamos a ver, en un momento más, cuáles son estas dimensiones sociales de la igualdad, ¿no?, que es justo una de las apartados de la igualdad, diríamos. Sofía Martínez, adelante. Gracias. Pues, solo agregaría la necesidad de generar condiciones para que efectivamente todos y todas tengan acceso a esos derechos. Claro, este elemento también lo vamos a revisar un poquito más adelante, ¿no? No solamente estamos hablando de que nuestros derechos tienen que ser respetados de forma igualitaria, sino también cómo es que accedemos a ese ejercicio pleno de los derechos, porque sabemos que todas las personas partimos de condiciones que son distintas, ¿no? Y a veces estas condiciones pudieran frenar la forma en la que accedemos y ejercemos esos derechos. Muchísimas gracias a los tres por estas participaciones. Les decía, este concepto de la igualdad ha estado presente desde hace bastante tiempo, por lo menos ya desde la cultura griega, aunque sabemos que en ciertos contextos, pensándolo incluso en esta cultura, pues era concebido un tanto más como una utopía, ¿no? Porque sabemos que visto hacia atrás había diferencias sociales, económicas, de entrada este distingo entre quienes eran ciudadanos o no, ¿no? Los hombres que vivían dentro de Atenas y el resto eran los bárbaros, ¿no? Entonces estaba por ahí presente el concepto, lo retoma por ahí Aristóteles, sin embargo la forma en la que la concebimos de forma actual, pues ha ido modificándose y digamos que lo más cercano es, o comienza ya con la Revolución Francesa, ¿no? Que lo que hace es impulsar esta idea de la igualdad a la par de esta pugna por erradicar los privilegios de la aristocracia, del clero, de todos estos grupos. Y como saben, pues el nuevo orden, digamos, de la República, enfatizó en la libertad, enfatizó también en el respeto de los derechos. Y por ello es que ya con la Declaración de los Derechos del Hombre, por ahí en 1789, se recupera tal cual este concepto, esta categoría, digamos, de análisis, para incorporarlo al orden legal ya como tal. Y más tarde fue recuperado por la Declaración de los Derechos Humanos, que es este elemento que les comparto por acá en pantalla, ¿no? Los artículos segundo, el artículo séptimo, básicamente lo que hacen es reconocer que todas las personas, pues son iguales ante la ley, que tienen este derecho también igual a la protección por parte del Estado, sin ningún tipo de distinción, que a lo que ya también recuperaba Berenice en su participación, sin importar cuál es su sexo, su edad, el nivel educativo o socioeconómico, la orientación sexual, la religión que practican, el idioma, cuáles son sus opiniones políticas, o su origen étnico o racial, ¿no? La Declaración es muy precisa en cuanto a que los Estados tienen que proteger los derechos de todas las personas, tienen que respetarlos en todo momento, y que además se tiene que evitar cualquier tipo de discriminación cuando hablamos del ejercicio de estos derechos. Les decía hace un rato que cuando hablamos de igualdad estamos, tenemos por lo menos tres dimensiones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la dimensión social, la dimensión de oportunidades y la dimensión formal. La dimensión social se relaciona con el origen o la situación social de las personas de acuerdo con sus características y su identidad. Entonces podemos identificar estas condiciones o estos supuestos al respecto, por ejemplo, de la igualdad a partir de la etnia o de la nacionalidad a la que pertenecemos, ¿no? Es decir, que sin importar este lugar en el que nacimos, la cultura en la que fuimos socializadas, la lengua que hablamos o el origen en general genealógico, nuestros derechos tienen que ser respetados. Otra característica social es el tema de la edad, ¿no? Sabemos que las personas pueden vivir algún tipo de discriminación por su edad y quizás estamos más familiarizadas, familiarizados con la discriminación hacia las personas adultas mayores, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que existe o pueden existir algunas prácticas que se consideren discriminatorias hacia la niñez o hacia las juventudes. Estas frases clásicas que alguna vez escuchamos o que nos dijeron en su momento regañando a las personas menores de edad sobre que ellos qué iban a saber o nosotros qué íbamos a saber si éramos tan pequeños, ¿no? Esta parte de tener, digamos, un trato un tanto irrespetuoso hacia las personas menores de edad invalidando de cierta forma sus emociones, sus inquietudes, lo que quieran compartirnos al respecto por considerar que no se encuentran en este estándar racional promedio de edad, ¿no? Y esta discriminación que se puede sufrir hacia o que se puede vivir hacia las personas adultas mayores o hacia las personas menores de edad pues parte de una visión que es una visión acotada que podríamos llamarle incluso pues un tanto capacitista porque se supone o supone o plantea que existe un periodo de la vida humana en la que se es productivo y a partir de ese periodo de solamente ese estándar se organiza el resto, ¿no? Estamos hablando de que todo aquello que sale de ese espectro pues pareciera no ser funcional para estos fines y entonces estamos hablando que estas personas las personas que se ubican fuera de estos espectros pueden sufrir algún tipo de discriminación al respecto de ello, ¿no? La segunda dimensión es la dimensión relacionada con el tema formal o la igualdad de jure, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, antes de que pasemos al tema de la igualdad formal puede ser el género que ya recuperaban por ahí en alguna parte de sus participaciones sobre que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley y por tanto tiene que existir este respeto y reconocimiento de nuestras capacidades, habilidades, etc. Aunque este tema lo vamos a tratar un poquito más adelante cuando justamente revisemos el tema de violencia política de género. Ahora sí, paso a la segunda dimensión, a esta dimensión de la igualdad formal que es la que señala tal cual que todas las personas somos iguales ante la ley que el Estado debe de tratar de forma igualitaria a toda la ciudadanía en situaciones idénticas y este tema suele plantear algunos desafíos, ¿no? Porque, como vamos a ver también más adelante, cuando estamos hablando ya de la igualdad de oportunidades, tenemos que tener en consideración cuáles son las características en las que se encuentran las personas, es decir, su origen, porque aunque aparentemente una ley, una norma que esté en blanco y negro pudiera parecer no afectar a las personas o no ser discriminatoria de alguna forma, podría existir sí una discriminación indirecta cuando hablamos ya de su aplicación, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que este apartado de la igualdad formal es sumamente importante, todos somos, todas las personas somos iguales ante la ley y el Estado tiene que proteger nuestros derechos. Sin embargo, también tiene que poner atención cuando hablamos, por ejemplo, de grupos en situación, en situaciones de vulnerabilidad o en un aspecto desfavorable, ¿no? Cómo se van a implementar medidas, acciones, políticas públicas para que puedan tener un acceso real al ejercicio de sus derechos. Y en este sentido me refiero a esta imagen que es una de las imágenes clásicas cuando hablamos de igualdad, equidad, igualdad de oportunidades, etcétera, ¿no? Vemos este lado izquierdo en el que hay tres personas, por sus características podemos identificar que es un hombre adulto, una niña o una adolescente y alguien que no nos queda por ahí muy claro si es adulto o si es una persona menor de edad, sin embargo, sabemos que tiene una discapacidad motriz, ¿no? No sabemos si es una discapacidad temporal o si es algo permanente, sin embargo, sabemos que tiene una discapacidad motriz. El tema es que quieren poder observar lo que está sucediendo del otro lado de la barda o de la cerca, ¿no? quieren poder observar este partido de fútbol aparentemente y lo que se les ofrece para poder acceder a este partido pues son tres cajas, tres cajones para que puedan observarlo. Sin embargo, pues por las condiciones de cada uno, por su origen, por sus características, digamos que el acceso en realidad no es igualitario. A pesar de existir esta igualdad formal, a pesar de que cada uno tiene opciones para poder ver el partido, pues vemos que la persona adulta no tiene ningún problema, pero quizás a la niña se le sigue dificultando un poco ver de forma cómoda el partido del otro lado y bueno, no hay ningún tipo de acceso, aunque aparentemente están ahí los recursos, no hay ningún tipo de acceso por parte de la persona que se encuentra en silla de ruedas, ¿no? De este lado, del lado izquierdo, estamos hablando de una igualdad formal, simplemente de eso que está establecido por ahí en las leyes, pero cuando hablamos ya de la aplicación del acceso, tenemos que tener en consideración estas condiciones. Y entonces, vamos ya a la igualdad de oportunidades o a lo que también conocemos como la equidad, ¿no? No solo basta que se incorporen medidas o acciones que permitan que las personas puedan acceder a estos derechos, sino que los puedan ejercer de forma real, ¿no? Entonces, la persona adulta pues en realidad no necesitaba esa caja para poder ver el partido de forma directa. Esa caja, entonces, puede ser como medida compensatoria para la niña o para la adolescente y entonces ella ya ve de forma más cómoda este partido. Y como esta caja no era realmente útil para la persona que se encuentra en silla de ruedas, pues tenemos una rampa que es más sencillo, que es algo que sí puede utilizar, que lo pone en el mismo plano que, digamos, igual a las condiciones para todas las personas que están queriendo acceder a este partido y entonces estamos hablando de una igualdad real, ¿no? Al menos en las oportunidades. La forma en la que cada quien ejerza esta oportunidad, es decir, pueda realmente ver el partido, lo disfrute, etcétera, ya es algo distinto, es un poco el planteamiento que se hizo en su momento con todas estas medidas afirmativas en el tema de género. Ustedes recordarán estos casos emblemáticos de 2014-2015 del Congreso de Morelos cuando hablábamos de qué es lo que se tiene que privilegiar el acceso a las mujeres que pueda existir que un número mayor o un porcentaje mayor de mujeres participen en el acceso al Congreso local o bien tenemos que estar hablando ya de igualdad de resultados, ¿no? Y en su momento hubo un debate, ustedes lo recordarán, y lo que planteó el Tribunal Electoral, lo que se planteó por ahí también a nivel local, fue, tiene que existir esta oportunidad igualitaria de acceso a las mujeres a participar y ya en la conformación propiamente de los congresos no se iba a hacer este ajuste a partir de representación proporcional que fue la primera propuesta que se planteó para la conformación digamos lo más paritaria posible antes de que tuviéramos la paridad de género en la Constitución, sino simplemente la oportunidad de acceder a participar a estos cargos de elección popular. Bueno, tenemos entonces estas tres dimensiones de la igualdad la social, la de oportunidades y la formal. Y entonces, lo que nos dice el Comité de Derechos de Derechos Humanos cuando hablamos de estas medidas, de estas acciones afirmativas o de estas medidas compensatorias para asegurar la igualdad de oportunidades es que tienen que cumplir con al menos cuatro grandes elementos. se tiene que tener muy claro cuáles son los propósitos o los fines de esta medida para poder garantizar la igualdad de resultados a través de estas medidas que se incorporen, que haya un ejercicio real de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. es importante tener en cuenta este objetivo, este fin para realmente poder encaminar todas estas acciones al cumplimiento de este objetivo. Es un poco como cuando hablamos del diseño de las políticas públicas. Tiene que existir, tenemos que tener a un grupo al que queramos beneficiar, se tiene que tener bien identificado cuál es este problema público, cómo se va a atender para poder ahora sí plantear las medidas de acción para ello. Entonces, este es uno de los elementos que considera el comité, que tienen que tener presentes los estados. Tiene que, y esta, el segundo punto es algo que también suele cuestionarse bastante, es que la medida tiene que tener un carácter temporal. Es decir, va a ser importante que se incorpore esta medida compensatoria, pero que sea durante un periodo específico para asegurar que haya este acceso y porque en realidad a lo que se tiene que llegar es a una aplicación, a una modificación estructural que provoque o que incentive o que promueva estándares que puedan permitir que todas las personas ejerzan los derechos de forma igualitaria, ¿no? Que se eliminen, digamos, estas barreras o este ejercicio desigual de los derechos. Entonces, la medida en su momento, como en las cuotas, insisto, en el tema de género, fueron importantes porque fueron ese empujón, han sido ese impulso para conformar congresos que sean más representativos. Ahora, por ejemplo, nos estamos cuestionando qué es lo que sucede con la representación de personas indígenas, de personas migrantes, cuando hablamos de estas diputaciones migrantes, cómo tendríamos que incorporar también a las personas con discapacidad en la representación en los congresos y al mismo tiempo cómo todas estas cuotas van a poder convivir de forma sana en este sistema electoral, ¿no? Porque también sabemos los retos a los que se enfrenta la autoridad cuando se tienen contempladas todas estas cuotas para la conformación de los congresos, cómo se hace, ese es otro de los grandes retos que tenemos que ir pensando actualmente, Ya no solamente estamos hablando de esta igualdad de mujeres y hombres, sino representación de otros grupos que de forma histórica han sido desfavorecidos o han estado vulnerables en el ejercicio de sus derechos. Ese es el segundo elemento y el tercer elemento es que, relacionado en realidad con este tema de la temporalidad de las medidas es que cese, que se elimine esa medida cuando ya se haya alcanzado el objetivo que le dio origen, el objetivo que la justificó. Ahora, cuando hablamos entonces de igualdad, no es la eliminación de esta diversidad, sino al contrario, es la incorporación, es el reconocimiento de las diferencias existentes en cualquier grupo social, en cualquier comunidad. Este reconocimiento que además implica el respeto de los grupos, de las personas que lo conforman para su ejercicio pleno de derecho. Y entonces está íntimamente relacionada esta igualdad con el tema de la no discriminación. Y que, por no discriminación, por acá les comparto lo que nos dice la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, vamos a entender cómo cualquier tipo de distinción, de exclusión o de restricción que busque anular, obstaculizar o impedir de alguna forma el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. La discriminación pues se puede presentar como las características sociales que veíamos hace un rato por el origen étnico, por el sexo, la edad, si padecemos, si tenemos o no algún tipo de discapacidad, nuestra condición social, económica, lengua, preferencias sexuales, estado civil, etc. Pero es importante que tengamos por ahí en cuenta que aunque cualquier persona puede vivir algún tipo de discriminación para quienes conforman estos grupos vulnerables, estos grupos en situación de vulnerabilidad, el impacto de vivir algún tipo de discriminación es aún mayor. Ahora, la prohibición a la discriminación en México, como sabemos, se encuentra ahí en el artículo primero constitucional. y aunque existen diversas formas en las que puede materializarse esta discriminación, podemos identificar al menos estas dos que ustedes tienen por acá en pantalla que es con lo que puede comenzar, ¿no? Tenemos el tema de los estereotipos y tenemos a los prejuicios. Primero, no es lo mismo y sabemos que no es lo mismo los estereotipos que los prejuicios. Si bien los estereotipos nos permiten tener cierto conocimiento cuando nos acercamos a personas nuevas, a grupos nuevos, hacernos una idea de cómo estamos haciendo esta aproximación o este primer acercamiento, los estereotipos per se no suelen tener una carga negativa, como si los prejuicios, ¿no? Normalmente un prejuicio está asociado con un elemento negativo, incluso con un elemento hostil y por ello pueden implicar o pueden suponer algún tipo de vulneración de los derechos de las personas a partir de la concepción que tenemos de ciertos grupos. Por el otro lado, cuando hablamos de estereotipos, les decía, nos permite tener este primer acercamiento, hacernos una idea de con quiénes estamos interactuando, digamos, y por eso es que se plantea como esta imagen mental simplificada y generalizada. Cuando hablamos de estereotipos, siempre vamos a estar hablando de grupos en general, mientras que cuando estamos hablando de prejuicios, vamos a estar hablando de la dimensión individual de estas ideas preconcebidas, ¿no? Y les decía, el tema del elemento negativo o el elemento hostil es una de las características de todos los prejuicios, pero no de los estereotipos. Y retomo estos dos aspectos porque cuando hablamos de violencia en general, suele recurrirse a los estereotipos, suele recurrirse a los prejuicios para señalar las diferencias entre las personas, la forma en la que cualquier persona se distingue de otras, de la forma en la que se refiere a esta otredad, llamémosle así, para poder molestar, hostigar, acosar de alguna forma, ¿no? Y en este sentido, la lectura que nos comparte por acá el coordinador del diplomado, que es esta lectura de Susana Campillo Muñoz, seguramente estamos ya casi en la recta final de este diplomado, entonces estoy segura que ustedes saben que tenemos este apartado en nuestro micrositio de materiales de consulta en donde pueden revisar todos el temario, las presentaciones, etcétera, de todo el diplomado, pero en caso de que no, hago rápidamente esta acotación para que puedan revisarlo, sobre todo teniendo en cuenta que van a escribir su ensayo o este artículo que les piden al final del diplomado, entonces está por ahí colgado en nuestra página de internet para que puedan consultarlo, pero bueno, regresando, esta aproximación que nos comparte Rafa Caballero es a partir de Susana Campillo Muñoz quien hace o plantea una escala que es esta que pueden ver por acá en pantalla sobre cómo puede incrementar cuando hablamos de violencia, cómo pueden incrementar las formas o los actos violentos, desde ir en una grosería hasta la desaprobación, la ridiculización, el rechazo y ya la discriminación como tal, insultos, amenazas, hasta pasar a una acción directa, a violencia, agresión física directa desde la persona que está insultando o que está amenazando o desde este incentivar algún tipo de violencia física por parte de otros grupos hacia una persona o hacia un grupo. y el tema del incremento en los actos violentos, digamos, o el incremento en la violencia a partir de las formas que podemos identificar que se encuentran o que podemos vivir, es importante porque cuando hablamos de violencia digital, pues a veces se pudiera menospreciar, digamos, el impacto que pueda llegar a tener en una persona la violencia digital, ¿no? En el sentido de, bueno, sabemos que esta violencia digital, lo vamos a ver, me parece que un poquito más adelante, cuál es esta definición propiamente de la violencia digital, pero que sabemos que estamos en este entorno digital que implica o supone que hay una barrera, al menos espacial, con las otras personas, pero que pues sigue existiendo esta interacción con otras personas y que la forma en la que se puedan dirigir a nosotros, los comentarios que se pueden hacer, les decía, incluso llegar a incentivar que haya una violencia o una agresión ya directa hacia nosotros, en realidad va en aumento, ¿no? Entonces, puede que haya quien minimice el impacto de la violencia digital, sin embargo, pues sabemos que las implicaciones que pueden tener a nivel psicológico, a nivel emocional y además no sólo cuando hablamos de que se incentive el daño físico de otras personas hacia nosotros, hacia quien esté viviendo algún tipo de violencia digital, sino también como en casos de bullying, por ejemplo, cuando hablamos de personas menores de edad, de adolescentes, se ha llegado incluso a lastimarse al grado tal de suicidio, pero también a autoinfligirse algún tipo de herida por esta situación que les convierte en personas sumamente vulnerables con bastante inestabilidad psicológica y emocional por todas estas implicaciones que tienen, ¿no? Y que lo cierto es que a veces esta dimensión o esta violencia digital viene aparejada de una violencia en nuestros entornos inmediatos. Por ejemplo, cuando hablamos de el bullying en las personas menores de edad, el bullying que viven en las escuelas suele transportarse, suele trasladarse hacia el entorno digital, pero entonces no hay un espacio como sí podía quizás existir hace algunos años cuando el internet no había tenido tanto ahí, un espacio, digamos, un tanto seguro, ¿no? Cuando las infancias podían saber que una vez que salieran de esas escuelas iban a poder estar en sus casas con sus familias, aislar de cierta forma esa violencia que estaban viviendo en ese entorno escolar, pero que con el paso del tiempo, con esta proliferación de tecnología, de internet y de todos estos elementos que en realidad pues tenemos que verlo como medios que facilitan en nuestra vida, pero que también han sido utilizados desde esta otra dimensión, es decir, no es que las redes sociales y el internet estén completamente mal o estén completamente bien, simplemente han sido nuevos mecanismos, nuevos espacios en los que pues vemos la forma en la que nos relacionamos normalmente, ¿no? Pero bueno, entonces antes podía existir estos espacios seguros, ahora ya no tanto y entonces existe una mayor incidencia, digamos, en el aspecto psicológico y emocional de las personas cuando hablamos de esta violencia digital. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los entornos digitales? ¿no? Les decía, es importante que por ahí retomemos en dónde nos ubicamos, al menos nosotros, al menos hablando de México, ¿por qué tendríamos que enfatizar en este contexto para poder comprender posteriormente cuáles son los casos y cómo es que existen estas vulneraciones a los derechos, ¿no? Cuando hablamos de México, por ahí en las últimas encuestas de Internet, estamos hablando que cifras de 2021, tenemos alrededor de 90 millones de usuarios de Internet. El mayor porcentaje, pues también de la forma en la que estamos conformados, un mayor porcentaje, alrededor del 52% de estas personas que acceden a Internet o usuarios son mujeres y el resto son hombres. Hay un incremento constante, como ustedes pueden ver por acá en la pantalla desde 2015 a las cifras de 2021. Tenemos que considerar también esta aceleración que se hizo a nivel tecnológica con el tema de la pandemia, cuánto se creció y cómo se creció en estos últimos dos años por la importancia de emigrar todo hacia entornos digitales. La escuela judicial es uno de estos grandes ejemplos. Nosotros antes teníamos educación a distancia, sí, teníamos por ahí el Moodle y se impartían cursos, etcétera. Sin embargo, en nuestro caso, sí hubo un crecimiento exponencial cuando hablamos de 2020, octubre de 2020, si habláramos de la oferta que teníamos educativa en enero de 2020 versus julio, agosto, pues fue un crecimiento bastante evidente. Y esto en todos los ámbitos, cuando hablamos del campo laboral, profesional, no solo del derecho, sino de cualquier otra de las disciplinas. Entonces, hubo este crecimiento y es más evidente en estos últimos dos años. Será seguramente más evidente la implementación de nuevas soluciones que nos permitan generar interacción de forma virtual, no sé, con mejores mecanismos, por ejemplo, también este tipo de comunicación que tenemos que tenemos ahora, claramente existía, siempre se ha utilizado, pero la forma en la que se han aprovechado los recursos, la forma en la que se están explotando por parte de los distintos ámbitos, pues ha mejorado, ¿no? Con el uso constante. Ahora, la mayoría de las personas cuando hablamos de internet acceden desde el hogar o desde su celular. Tenemos, por ejemplo, vamos primero con este de acá. Hay múltiples actividades que se realizan en estos entornos digitales, lo que nos dice esta última encuesta de la Asociación de Internet es que lo primero, las primeras actividades que se llevan a cabo es el envío de mensajes, el acceso a redes sociales, el acceso a distintas plataformas de entretenimiento, ya vemos música, películas, etcétera, y va disminuyendo, digamos, el porcentaje de uso de acuerdo al tipo de actividad teniendo en lo último de esta lista de acuerdo con esta encuesta de la Asociación de Internet, por ejemplo, la búsqueda de pareja o la búsqueda de personas, de amistades, conocer gente, ¿no? La mayor concentración se encuentra en estos servicios de mensajería instantánea. Y ahora, esto en cuanto a la forma en la que solemos utilizar Internet, pero por acá, en esta segunda gráfica, les comparto cuáles son los principales delitos que se identificaron en 2021. Estamos hablando de que así como hubo este crecimiento exponencial en el uso de las tecnologías, pues, implicó que a veces las personas no estuvieran tan familiarizadas con cómo utilizar las plataformas de forma segura, ¿no? Esto es algo en lo que ha hecho hincapié o hemos empezado a hacer hincapié en el último año o en los últimos dos años, pero que el primer acceso que se tenía a Internet por esta inmediatez, además, por la necesidad de responder ante una situación extrema de emergencia como lo fue la pandemia, supuso utilizar de forma no segura estas plataformas. Entonces, al menos en 2021, el primer delito fue el robo de datos personales. Después siguió el uso de virus en dispositivos, que esto, pues, siempre ha existido, pero que está, pues, estrechamente vinculado precisamente con este robo de datos, con este robo de información, la invasión a la privacidad y este delito, digamos, que tenemos que tener en consideración no solo la forma en la que se han desarrollado los ciberdelincuentes, digamos, para invadir esta privacidad, para poder buscar información, sino también lo que nosotras como usuarios, usuarias, ponemos a disposición en internet y en la red, ¿no? El tema de protección de datos parte desde leer incluso el tema de cookies, términos y condiciones, qué es lo que estamos, a qué le estamos dando permiso a las aplicaciones cuando decimos que sí a todo y nos descargamos alguna aplicación que vamos a utilizar para, con fines de entretenimiento o no. Y entonces, en tercer lugar, se ubica este tema de la invasión a la privacidad. Tenemos el recibir contenidos desagradables o contenidos inadecuados normalmente, y lo vamos a ver un poco más adelante, asociados con un tema de índole sexual. Las noticias falsas, el fraude financiero y el ciberacoso. En ese orden es que se encuentran al menos en 2021 los delitos, los delitos en el entorno digital para los y las mexicanas, ¿no? Y en cuanto al uso de aplicaciones, vemos, por ejemplo, que en los primeros lugares se encuentran pues todas las plataformas Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tenemos en cuarto lugar por acá, YouTube. Se está colando TikTok seguramente en la encuesta, en los resultados que salgan en 2023, que tengan la encuesta de los datos de 2022, la posición entre TikTok, Instagram y YouTube habrá cambiado. Sin embargo, este es el panorama que podemos identificar hasta el momento, ¿no? Ahora, uno de los escudos por llamarlo de alguna forma, cuando hablamos del uso de redes sociales, cuando hablamos de las comunicaciones, los mensajes que emitimos a través de las distintas plataformas, de cualquier tipo de medio de comunicación, pero cuando hablamos de Internet y de redes sociales, al respecto del tipo de contenido que compartimos, es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Sabemos que a veces cuando hay la emisión de algún contenido que pudiera estar en esta área gris de si se está vulnerando o no los derechos de alguna persona o algún grupo, se suele apelar al derecho, a la libertad de expresión de las personas, al uso de sus propias redes sociales en el ejercicio de esta libertad de expresión y que por ello se podría suponer que exista esta vulneración a la imagen, a la honra o a la trayectoria de las personas bajo este panorama de la libertad de expresión. No obstante, pues sabemos que la libertad de expresión no es absoluta, que existen estas limitaciones que son legítimas y que cuando hablamos de la restricción a la libertad de expresión, las medidas siempre tienen que ser razonables, es decir, se tiene que asegurar que busquen este respeto de los derechos, que busquen el respeto a la reputación de las personas, que busquen garantizar la protección, por ejemplo, cuando hablamos desde los propios estándares internacionales, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud y de la moral pública. Estos son, digamos, los elementos orientadores cuando se quiera imponer algún tipo de limitación a la libertad de expresión. Y también tener en cuenta estos tres principios que les comparto por acá en pantalla, ¿no? El principio de legalidad, el principio de legitimidad y el de necesidad y proporcionalidad. Es decir, que cuando estamos hablando de algún tipo de limitación a la libertad de expresión, siempre tiene que ser muy clara, tiene que estar expresa, taxativa en la ley para que no haya algún espacio en el que se pueda quedar al arbitrio de las autoridades, de la interpretación de las autoridades en el análisis ya de los contenidos, ¿no? Tenemos también el principio de legitimidad que se relaciona con estos elementos que les decía, seguridad nacional, protección del tema de la moral pública, de la salud pública, del orden público. Entonces, se recupera la Convención Americana de Derechos Humanos y se dice que cuando se intente establecer algún tipo de limitación a la libertad de expresión tienen que tener como fin asegurar estos cuatro elementos principalmente. Y por último, el principio de necesidad y de proporcionalidad que se relaciona con cualquier tipo de medida que se implemente para restringir la libertad de expresión. Tiene que tener como fin último, como objetivo mantener esta sana convivencia entre toda la sociedad que se consigan estos fines imperiosos, por ejemplo, que nos menciona la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que esta medida tiene que ser proporcional a esta finalidad. Por ejemplo, sabemos que no puede existir algún tipo de censura previa cuando hablamos de libertad de expresión. Todas las ideas, las opiniones que tenemos las personas tienen que poder vertir en el espacio público, se tiene que poder tener este diálogo, esta interacción y en todo caso, de lo que vamos a estar hablando es de un esquema de responsabilidades ulteriores. Una vez que se emitió algún tipo de opinión, algún tipo de idea que pudiera haber quizás vulnerado los derechos de una persona, entonces se va a analizar el caso concreto, los estados tienen que asegurar que existan estas medidas específicas para hacer este análisis de los contenidos y en todo caso, imponer algún tipo de sanción o de multa, algún tipo de reparación del daño, pero eso justamente poniendo el énfasis en la reparación del daño que se hizo con este ejercicio de la libertad de expresión y no como un tema pues meramente punitivo, ¿no? Lo que se intenta fomentar es que exista este ejercicio pleno de derechos, pero también de libertades fundamentales y siempre teniendo en cuenta los derechos de las terceras personas, ¿no? Que no puede existir esta vulneración. Entonces, básicamente esto es lo que se nos plantea desde los estándares internacionales, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre las posibles restricciones o limitaciones a la libertad de expresión. y regresamos a esta imagen que podían ver hace un ratito sobre entonces cuando hablamos de libertad de expresión tenemos por acá esta escala que nos compartían en la lectura del módulo, ¿no? Así pueden ir incrementando los elementos de violencia cuando hablamos no solo del entorno digital, pero en este caso en un ambiente digital. ¿Y qué es lo que sucede con el tipo de discurso que puede fluir en internet o en general con el discurso de odio? ¿Qué es lo que nos dicen los estándares internacionales? Bueno, en esta gráfica que es una gráfica que elaboró por ahí artículo 19 se plantean los tipos de discursos y cómo es que tendrían que quizás eliminarse, regularse o incluso prohibirse a la luz de los estándares internacionales, ¿no? Cómo se hace esta compatibilidad entre libertad de expresión pero no vulneración de los derechos de terceras personas. Entonces, expresiones que no pretendan incitar al odio, que no pretendan tampoco que se ejerza algún tipo de violencia, no pretendan ejercer algún tipo de violencia en forma directa o que otras personas la ejerzan, pero que quizás puedan ser expresiones que en el contexto específico pudieran identificarse como ofensivas o que quizás tuvieran algunos dejos de intolerancia. Bueno, pues este tipo de discurso no tendría que ser prohibido, ¿no? Insisto, estamos hablando de libertad de expresión, las personas podrían emitir sus opiniones o sus ideas al respecto de un tema. podríamos entrar ya en un parámetro de tener cuidado de pensar en una posible prohibición cuando estamos hablando del daño a la reputación de terceras personas, cuando se tiene que preservar la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la moral pública, ¿no? Ahí sí tendríamos que identificar qué es lo que dicen los estados, cuáles son estas limitaciones que han incorporado y entonces atenderlas a partir de ese sentido. Pero lo que sí tiene que estar prohibido cuando hablamos de el discurso que pudiera ser un discurso violento o un discurso de odio es precisamente la promoción del odio discriminatorio que pueda constituir algún tipo de hostilidad, de discriminación directa o de violencia y en ese sentido cualquier tipo de discurso o de idea o de opinión que lo que haga en realidad o que su fin último sea incitar a la agresión directa a las violaciones de los derechos humanos al genocidio incluso, ¿no? Y a partir de esto pues tenemos varios estándares por acá nos comparte qué es lo que se establece en la Convención sobre el Genocidio en el propio Estatuto de Roma y estos tres elementos les decía hace un rato pues tienen que ver con el artículo 19 de derechos de derechos humanos, ¿no? Estos elementos que nos comparte el propio artículo 19. Ahora, en el caso de la libertad de expresión en Internet, sobre todo desde el ámbito electoral, el tribunal ha señalado que cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de Internet, existe esta presunción de espontaneidad al respecto de los contenidos que se publican, ¿no? Los usuarios hacemos uso de estas plataformas para interactuar, para compartir información, ideas para dialogar y entonces tenemos o estos espacios están conformados por un ejercicio, digamos, un tanto más abierto, plural, más expansivo de la libertad de expresión, ¿no? Ya no estamos hablando de estos medios tradicionales de comunicación en los que forzosamente tendríamos que tener un tercer elemento que fuera este vínculo entre las personas o entre la ciudadanía y el gobierno, por ejemplo, los actores políticos, las candidaturas, etcétera. Cuando hablamos de redes sociales y de Internet, la interacción es prácticamente de uno a uno. Sin embargo, o más bien por ello es que existe esta presunción de espontaneidad en el uso de estas plataformas y en ese sentido lo que nos dice el tribunal hay dos por ahí jurisprudencias que es la jurisprudencia 18 de 2016 y la 19 de 2016 que versan sobre estos temas lo que nos dice es que en su momento cuando se quiera incorporar algún tipo de restricción o algún tipo de medida en el discurso público que se hace a través de estas plataformas se tiene que poner un énfasis en cómo estas medidas que se incorporen pueden incidir en la interacción entre las personas usuarias de estas plataformas. Es decir, cuando hablamos sobre todo en el contexto de los procesos electorales y del uso de las redes sociales y del internet pues tiene que haber una maximización de este debate público para poder acceder a este voto informado para poder ejercerlo de forma informada. Y entonces lo que dice el tribunal electoral es que estas medidas que se pudieran incorporar quizás para evitar temas de calumnia para evitar que haya vulneraciones de los derechos de las candidaturas estos dimes y diretes que conocemos que son propios de los procesos electorales sobre todo de las campañas bueno que cuando se incorporen estas medidas tiene que existir este énfasis en que no sólo en el caso concreto sino en general cómo va a incidir esta medida para la interacción de los usuarios para en realidad seguir asegurando que exista este intercambio abierto entre las personas que haya esta maximización del discurso o del debate público. Ahora pasando al tema propiamente de la violencia digital les decía cuando hablamos de esta violencia digital estamos hablando de o se caracteriza por la vulneración de derechos a través de los servicios digitales correo redes sociales aplicaciones digitales internet el problema principal es que les adelantaba también hace un rato es que aunque aparentemente se queda en el entorno digital que no hay una repercusión directa física inmediata en las personas en las personas si estamos hablando de un daño psicológico de un daño emocional y hasta llegar a un punto de un daño físico les decía el suicidio o temas de autoinfligirse algún tipo de pues no sé de heridas todos estos mecanismos que se han identificado que suelen verse más en las juventudes como como atraviesan a partir de del cyberbullying y de todos estos de todos estos elementos ahora existen diversos tipos de violencia cuando hablamos en los entornos de los entornos digitales no tenemos aquí vienen cinco cinco grandes elementos digamos pero tenemos desde el acoso o el hackeo es decir estos ataques no autorizados que se dan para tener acceso a las cuentas o a los dispositivos de las personas y que implican o pueden implicar la recopilación perdón de información privada de datos personales etc pero que también pueden implicar quizás el bloqueo o la desactivación de cuentas y que están vinculados con un tema de extorsión estos supuestos correos de tenemos el código de todas tus cuentas de correo electrónico tus datos personales de alguna de estas nubes de Google Drive de iCloud etc como se roban estos 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 accesos para entonces que surja esta extorsión de bueno quieres toda tu información sabemos que ahora alojamos todos en estos en estos espacios quieres esta información entonces tienes que hacer un pago determinado ¿no? entonces todos estos delitos en el entorno digital suelen estar vinculados tenemos tenemos por ejemplo el control o la manipulación de la información les decía esta recopilación de datos de la información el robo de las identidades para solicitar algún tipo de rescate o bien para ejercer algún tipo de fraude virtual con otras personas ¿no? el último año por ejemplo se dio una ola que en la que se robaron las cuentas de WhatsApp de varias personas y que básicamente este robo que se hacía de las cuentas era también para a través de supuestamente tener un contacto con las personas a quienes tenemos en WhatsApp hacían o solicitaban préstamo de dinero o al mismo tiempo a partir de me robaron por ejemplo a mí la identidad esto es un ejemplo ¿no? o sea suponiendo que me hayan robado la identidad en WhatsApp entonces robaban la identidad de mis de mis contactos de la misma manera con el mismo modus operandi y entonces la intención era esta ¿no? robar información solicitar rescate o bien hacer algún tipo de fraude a través de la solicitud de dinero ¿no? otro elemento por ejemplo es el doxeo que esta palabra se puso pues un tanto de moda en años recientes en internet pero que básicamente consiste en investigar y difundir información que permita identificar o que permita tener esta identificación entre una persona virtual entre una cuenta virtual y la persona real ¿no? es decir sabemos que cuando hablamos de el acceso a redes sociales de internet a veces por temor y a veces simplemente porque no habrá personas a quienes no les gusta que su identidad sea conocida los nombres de las cuentas pues suelen no corresponder a Alma Verónica Mendes ¿no? y entonces el doxeo consiste en identificar a esa identidad virtual que exista por ahí con elementos reales y entonces esto suele suceder mucho cuando tenemos de estos escándalos virales ¿no? el ejemplo que ustedes quieran recuerdo yo uno de hace un tiempo de una una chica una pues sí una mujer que había ido me parece que de despedida de soltera a algún lugar no recuerdo era como un lugar de playa y entonces alguien le tomó un video besándose con alguien más y entonces el video se hizo viral llegó a la pareja de esta persona y terminaron pero más allá de el pues el tema personal que se vivió con ellos desde la propia red es identificaron quién era la chica cuál era su nombre en dónde trabajaba identificaron quién era la persona con la que estaba comprometida los amigos que se encontraban en esa fiesta estos elementos que llevan de un ámbito privado al escrutinio público claro Berenice Medell nos dice Lady Coralina claro yo no recuerdo ahora cómo se llamaba ni siquiera recuerdo si el Coralina venía del lugar en el que estaba no recuerdo pero justamente esto suele ser muy evidente cuando tenemos este tipo de escándalos cuando algún video se hace viral cuando alguna fotografía se hace viral y que entonces desde el escrutinio público desde los propios usuarios de internet se vulneran los los datos y la información personal de las personas ¿no? este es un elemento que también tenemos que tener en consideración no sólo cuando hablamos de delitos de delitos electorales sino que tanto lo comentamos como usuarios al consumir estos contenidos ¿no? que tanto estamos contribuyendo a que se vulneren los derechos de terceras personas y por tanto aceptando quizás que en algún momento se vulneren nuestros derechos o no sé si alguien de aquí sea usuario de TikTok pero en TikTok se hizo una tendencia pues en los últimos meses que consistía que sigue consistiendo en realidad en grabar una situación o una persona en un contexto que pudiera considerarse como no acorde al momento ¿no? entonces ¿cómo ese tipo de permisos que nos damos como usuarios que creemos que podemos grabar a las personas y colgarlos en nuestra red hace un uso también de su imagen y les expone a este escrutinio público ¿no? entonces tener en cuenta que no solo estamos hablando de los elementos como de personas que se dedican propiamente a esto por un tema de explotación sino también desde las y los propios usuarios de internet bueno tenemos en internet suplantación y robo de identidad monitoreo y acecho que es un tanto distinto al acoso porque bueno con sus con sus pequeñas con su con su línea muy integral ¿no? pero cuando hablamos de este monitoreo estamos es la vigilancia constante de la vida o del quehacer de una persona en internet ¿no? es esta frase de estoy stalkeando gente pues es básicamente eso ¿no? este monitoreo constante de una persona en el caso del acoso ya tiene el elemento de una mayor vulneración porque quizás hay les envían mensajes fotografías etcétera para evidenciar que existe este acecho constante ¿no? digamos es un paso que va más allá el uso de expresiones discriminatorias las amenazas todos estos elementos también son tipos de delitos que se cometen en el entorno digital la difusión por ejemplo de información personal a lo íntima y aquí es donde entran ya algunos elementos en los que se ha avanzado como la ley olimpia sobre todo cuando hablamos de la difusión de esta información íntima con contenido sexual o de índole sexual que normalmente está asociado con información fotografías videos lo que sea que se comparte desde la confianza con personas cercanas y que estas personas vulneran esta confianza colgándolo en internet entonces básicamente esta difusión de información personal o íntima y hasta llegar a temas de abuso sexual relacionado con la tecnología el ejercicio ya propiamente de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen o de su cuerpo en contra de su voluntad para obtener algún tipo de beneficio no sólo estoy hablando justo de esta difusión de videos o de imágenes con índole sexual de las personas sino sabemos que existen estas plataformas sinceramente no sé si existan más pero con la que la que más ubico es la de OnlyFans entonces estas plataformas en las que se cuelga aparentemente desde una cuenta personal en la que se está de forma voluntaria contenidos que pudieran llegar a ser pornográficos pero que pueden quedarse también solamente en temas eróticos etcétera más allá de cómo utilice cada persona estos contenidos y estas plataformas sabemos que existe la explotación sexual a partir de este tipo de plataformas no es decir que hay mujeres que están ahí no por un tema de voluntad de querer utilizar su cuerpo de esa forma exponer su cuerpo de esa forma sino que hay detrás un manejo de personas cercanas o no de hombres cercanas o no que les obligan a subir estos contenidos de índole sexual para obtener un aprovechamiento económico que va a ser en su beneficio entonces este tipo de explotación incentivado desde las plataformas y en este tipo de aplicaciones ahora les quiero compartir unos datos les decía hace un rato sobre qué es lo que sucede cuando hablamos de violencia digital en nuestro país creo que este no este era el premio que les quería compartir ajá a ver de acuerdo con el portal del ciberacoso del INEGI que ustedes pueden consultar pues está ahí en línea los resultados son los es la encuesta de 2020 2021 entonces lo que podemos ver por acá es que tenemos un mayor índice de acoso de ciberacoso hacia las mujeres sobre todo hasta los 49 años ¿no? me parece que después si hay una mayor no sé si alcanzan a ver el azul más oscuro es los hombres son los hombres y el azul más claro son las mujeres entonces de entrada tenemos un mayor estos datos son reveladores en el sentido de tenemos un mayor acoso hacia personas menores de edad ¿no? entre los 12 y los 19 años se acumula hasta el casi el 30% entre los 20 29 años y después va decreciendo ¿no? el acoso mientras más joven hay una mayor probabilidad de vivir algún tipo de acoso cuando hablamos de internet ahora si además de joven eres mujer hay una mayor probabilidad de vivir acoso en internet en 2021 por ejemplo el 22 y esto es como de forma general casi el 23% de las mujeres vivieron algún tipo de acoso versus el 21% de los hombres ¿no? y en 2020 por ejemplo en realidad las cifras son similares en 2020 22.5% de mujeres vivieron este tipo de acoso versus un 19 y cachito de de hombres les quiero compartir es que como está tan chiquita no sé en cuál voy ok si hablamos por ejemplo de en dónde se encuentran las personas que suelen vivir este tipo de de acoso tenemos que Tabasco Campeche y Michoacán son las entidades en las que las personas suelen vivir un mayor ciberacoso y en donde hay menor es en Quintana Roo en Nuevo León y en Ciudad de México perdón y en Ciudad de México vemos por acá cuáles son las cuáles son las edades de las personas de acuerdo a estas encuestas o este análisis que hace el INEGI cuál es cuál es la probabilidad o del rango de edad en el que se va a encontrar la persona que está acosando ¿no? la gran mayoría se encuentra entre los 26 años y los 45 años entonces hagamos este cruce estamos hablando de que el ciberacoso suele presentarse en mayor medida mientras las personas son más jóvenes entre los 18 y los 29 años es en donde se ubica un mayor rango de acoso que viven las personas pero además están siendo acosadas por personas que ya se encuentran en su adultez ¿no? estamos hablando de personas entre 26 y 45 años y otro de los de los delitos que ha cobrado digamos una mayor luz o una mayor pues no importancia pero al que se le ha dado un mayor reflector recientemente es el tema del grooming ¿qué nos referimos con este grooming que les enseñaba hace un rato en la pantalla? no es es sí el acoso pero a partir de la confianza y a partir del engaño ¿por qué? porque cuando hablamos de grooming es este acercamiento que hacen personas adultas hacia personas menores de edad hacia la niñez en el entendido de yo Verónica también soy una niña como tú y entonces me gano tu confianza y entonces jugamos juntos el juego que sea o pasamos tiempo en X plataforma juntos y a partir de ello nos convertimos aparentemente en amigos pero después esta relación va escalando y entonces ya empiezo a hacer insinuaciones de índole sexual y estas insinuaciones que no son acordes a la edad parecieran no ser maliciosas o no tan maliciosas porque aparentemente tenemos la misma edad pero sabemos que no que cuando hablamos de grooming estamos hablando precisamente de esto de personas mayores que acosan a personas que son menores de edad en las distintas plataformas a partir de de este engaño entonces les decía cuando hablamos de la edad de las personas acosadoras la mayoría se ubican entre este entre este rango de los 26 y los 45 años ahora este cual era el sexo el sexo de las personas que que suele acosar aquí hay un comparativo entre los resultados de 2020 y de 2021 en general estamos hablando de que los hombres suelen acosar más esto claro los resultados son de acuerdo a los propios encuestas que levantó el el NEGI hay un mayor acoso por parte de hombres hacia hacia pues hacia hombres y hacia mujeres en realidad existe también el acoso de mujeres hacia hombres o de mujeres hacia mujeres sin embargo el porcentaje es 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 menor ahora por ejemplo qué tipo de situaciones se viven cuando estamos hablando de este ciberacoso los lo marcado en azul es corresponde a 2020 lo marcado en azul un poquito más claro corresponde a 2021 bueno la mayoría de de estos de estas situaciones se relacionan con el contacto mediante identidades falsas que era lo que platicábamos hace un ratito aquí hay algo bastante interesante cuando hablamos cuando hablamos de insinuaciones o de propuestas sexuales y esto es interesante considerando el panorama normativo que hay ahora en nuestro país en 2020 estábamos hablando que el 35.9% de las personas habían vivido algún tipo de insinuación o de propuesta sexual envío de fotografías de videos de contenido sexual no solicitado todo este tipo de formas de acoso de índole sexual casi el 36% en 2020 bueno en 2021 bajó al 32.3% si bien el INEGI solamente nos muestra esta información nosotros sabemos por otro lado que a partir de 2020 2021 la mayoría de los estados empezaron a aprobar entre otras medidas la ley olimpia ¿no? y que entonces la ley olimpia pues es esta esta normativa que permite empezar o iniciar procesos judiciales en contra de personas que hayan vulnerado normalmente a las a las mujeres aunque algunos estados la forma en la que se fraseó queda en general como violencia sexual en el ámbito digital sin hacer distingo de el sexo de la víctima pero que haya esta filtración de información íntima sexual o que haya este tema de acoso con características sexuales entonces si bien no podemos decir que es propiamente una relación causal de se aprobaron todas estos reglamentos de ley olimpia y entonces por eso es que disminuyó si pudiera ser uno de los elementos o uno de los factores que está haciendo que vaya disminuyendo el tema de las insinuaciones o propuestas sexuales en el entorno digital ¿no? este es un elemento bastante bastante interesante ahora este les enseñaba ya las características de las personas o del perfil de agresores ¿no? además de la edad que ya identificamos en qué rangos de edad se encuentran que ya identificamos cómo suele ser la distribución en cuanto al sexo tenemos también otros perfiles ¿no? sabemos que son o suelen ser perfiles anónimos o falsos es decir que no pues claramente no identifican su identidad física con su identidad digital y entonces esto permite que haya una mayor vulneración o agresión o que no exista algún tipo de consecuencia por parte de las plataformas es decir si bien sabemos que a partir de escándalos que surgieron como el tema de se me olvidó en este momento se me olvidó por completo el tema de Facebook si alguien recuerda por favor se me fue por completo como se llama el caso de Facebook en este momento pero bueno a partir de todos estos escándalos que surgieron en las plataformas se hizo se hicieron modificaciones para proteger los datos de las personas usuarias bueno a pesar de que se han integrado estos elementos pues sigue existiendo el tema del anonimato sigue existiendo que por ejemplo haya esta sanción cuando hay algún tipo de publicación que tenga un contenido discriminatorio o violento o algún tipo de discurso de odio por ejemplo existe este primer filtro que hacen las plataformas a partir de su inteligencia artificial de intentar eliminar esos contenidos para no afectar a terceras personas ¿no? y si fuiste una persona a quienes se le bajó ese contenido si tú hiciste la publicación y en realidad esa no era tu intención o hubo un mal manejo o entendimiento de ciertas palabras dependiendo del contexto bueno pues puedes hacer estas reclamaciones ¿no? existen distintos estándares cuando hablamos desde el internet y aquí haría la invitación y la promoción para que se inscribieran al diplomado en derecho probatorio en el que profundizamos más sobre este tema de redes sociales de internet y de estos criterios que se han emitido al respecto no solo en el ámbito en el ámbito electoral pero bueno existen todas estas medidas sí pero pues la reparación del daño no suele ser inmediata ¿no? y a veces ni siquiera existe se puede colgar algún tipo de contenido de índole sexual que esté afectando la imagen la honra de las personas y seguir ahí siendo viralizado sin que alguna plataforma sea irresponsable de estos contenidos y sin que se pueda bajar ¿no? que en realidad ahí está el tema un poco lo que sucede también cuando hablamos del modelo tradicional de comunicación política cuando hablamos de estos spots que pueden tener un contenido que vulnera derechos que se bajan después de todo el análisis a partir de una medida cautelar etcétera que se puede bajar por ahí de la página del INE que ya no se programa ya no se pauta pero que pues algún usuario ya descargó y entonces simplemente lo colgó en internet y sigue por ahí moviéndose y proliferando esta información y vulnerando derechos ¿no? Entonces el perfil de las personas agresoras en internet suele estar cargado hacia el anonimato suelen también y esto les decía hace un rato pues ya existe toda una estructura desafortunadamente de grupos organizados que operan en el ámbito digital para hacer todo este robo de identidad para hacer estos fraudes para pues agredir incluso cuando hablamos en el contexto político sabemos todas estas granjas de bots que a veces no son bots o sea en realidad si son personas a las que pues tienen no sé afinidad con determinada opción política o determinado color y que entonces tienen estas agresiones hacia cualquier persona que piense distinto a ellas y también existen porque esto es muy claro sobre todo cuando hablamos de violencia digital sexual el perfil de quienes la ejercen son personas conocidas personas cercanas a la víctima de su entorno familiar sus amistades sus parejas o exparejas que utilizan la tecnología para pues vigilar para amenazar para controlar de alguna forma a las personas y desprestigiarlas y aquí es en donde se inserta nuevamente el tema de la difusión de fotografías o de videos con contenido sexual ahora sabemos les decía hace un ratón que existen distintos tipos de delitos digitales en el entorno digital en realidad cuando hablamos ya de la materia electoral al menos la forma en la que ha sido más evidente en la que se han emitido criterios al respecto es esta violencia digital relacionada con la violencia política de género esta violencia política de género que al menos desde el proceso intermedio de 2014 2015 empezó a visibilizarse aún más con la creación del protocolo para prevenir y erradicarla en el ámbito político electoral este protocolo que se generó con en colaboración con el tribunal el INE la CONAVIM la FEBIM etcétera otras instituciones responsables encargadas de la protección de los derechos de las mujeres y a pesar de que ya existía por ahí algunos elementos para juzgar con perspectiva de género estos elementos que ya nos había compartido la Suprema Corte de Justicia de la Nación previo a este protocolo específico en materia electoral que recién tuvo una actualización del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte pero que básicamente pues estamos hablando que tiene menos de 10 años estos elementos que se ponen a disposición de los operadores de justicia de las y los juzgadores para poder insertar la perspectiva de género cuando se hace el análisis de los casos ¿no? Entonces en materia electoral digamos que al menos desde este proceso de 2015 es decir 7 años tenemos de criterios y de decisiones que desde los propios órganos jurisdiccionales electorales han ayudado o han promovido que se le dé cause a estas demandas de violencia en contra de las mujeres y que haya una suerte de reparación del daño pero en 2020 en abril de 2020 pues ya se incorpora como tal la definición a la ley de la violencia de la violencia política que es por acá la definición que les comparto en pantalla que por violencia política se va a entender a toda acción o omisión incluida la tolerancia basada en elementos de género ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga como fin como objeto limitar anular y menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres limitar anular o menoscabar el acceso pleno al ejercicio de las actividades o de las atribuciones inherentes a su cargo a la labor o actividad o al libre el desarrollo de la función pública a la toma de decisiones a la libertad de organización al acceso y ejercicio de las prerrogativas cuando estamos hablando de precandidaturas o de candidaturas y a cualquier tipo de limitación o obstaculización de sus derechos político-electorales en el ejercicio de su encargo y al respecto pues tenemos en realidad cuando hablamos de violencia política de género en cualquier ámbito hay una vasta línea jurisprudencial que pueden por ahí revisar en la página del tribunal no podríamos abordarlo ahora considerando el poco tiempo que nos queda sin embargo voy a recuperar estos tres casos que se relacionan sí con violencia política por razón de género pero además en un entorno en un entorno digital por ejemplo vamos con este sí es el de 2018 ¿verdad? sí vamos primero con este ¿alguien recuerda este caso? les puse justo la imagen del spot para ver si lo recordaban es un caso que se presenta en el en el contexto del proceso para la gubernatura de Puebla no sé si alguien lo recuerda si es que si es que si no me recuerdas el caso donde a la esposa de Rafael Moreno Valle la hacían ver como una subordinada o como que dependía completamente de él restándole autonomía ¿no? eso quería mostrar ese spot que realmente quien iba a gobernar si ganaba era Rafael Moreno Valle exacto muchísimas gracias Pablo pues sí este spot se presentó les decía en el marco del proceso de 2018 para la gubernatura de Puebla es un spot que era de Enrique Doger sí es Doger ¿verdad? de Enrique Doger ajá muchas gracias en el que básicamente lo que dice en caso de que no lo alcancen a ver es la hija le está preguntando a la mamá por quién va a votar la mamá le contesta que va a votar por se me olvidó el nombre María ¿cómo se llamaba? la candidata se me olvidó bueno pero que iba a votar por Marta Erika López ya que iba a votar por Marta Erika y la hija le dice que pues es la esposa del entonces gobernador y básicamente pues la apología que hacen con este spot es a preservar estos estereotipos de género que veíamos por ahí al inicio de la sesión cuando hablamos de estereotipos de pues el espacio de las mujeres históricamente ha sido relegado al ámbito privado las mujeres no pueden participar en el espacio público no tienen las capacidades racionales técnicas las habilidades para poder participar en el espacio público para tener esta incidencia por sí mismas es decir si una mujer se encuentra ejerciendo sus derechos políticos intentando llegar a un cargo o ya estando en un cargo suele ser y todo lo que estoy diciendo es parte de este estereotipo no es que yo lo piense suele ser porque aparentemente tiene el apoyo casi siempre de un grupo de poder o de un hombre ¿no? en este caso la alusión que se hacía era la esposa es si ella gana en realidad es para que el esposo continúe en la gubernatura y pues ella simplemente será la imagen el nombre pero es una suerte de reelección ¿no? bueno cuando este caso llega por ahí a la sala especializada la sala especializada dice claramente estamos ante un caso en el que se está planteando un estereotipo de género hace una multa por ahí al candidato y lo que dijo en su momento el candidato es que bueno la respuesta que tuvo el candidato es que él no llevaba sus redes ¿no? que en realidad porque este spot fue difundido a través de twitter entonces él lo que dijo es yo tengo un equipo que suele llevar mis redes sociales yo no publiqué el spot entonces pues esa es una forma de yo deslindarme de responsabilidades bueno cuando hace el estudio y este análisis la sala especializada lo que dice es con independencia de si la persona en cuestión el candidato en cuestión es quien lleva sus redes sociales o si tiene un equipo de community que es quien lo hace en realidad los elementos que está presentando para poder exonerarlo pues son insuficientes y entonces aquí voy a hacer una breve acotación recordemos que en 2015 por ahí en un rep en el 579 de 2015 la sala superior ya se había pronunciado sobre cuáles son estos elementos que se tienen que tener en consideración para deslindarse de la autoría de algún tipo de contenido que vulnere los las reglas en materia de comunicación en lo que nos dijo por ahí en ese rep es que cuando un partido político en aquel caso tenía que ver con unos diputados de aguas calientes y también con haber colgado un video en facebook y haber hecho ciertas declaraciones en estos perfiles de estas diputaciones lo que dijo en su momento la sala fue aunque tú digas que tú no creaste el video o que tú no llevas tus redes sociales o que esa publicación fue por parte de alguien más las máximas de la experiencia nos dicen que si alguien sabe que se está utilizando su nombre para vulnerar derechos y sobre todo en el marco de una campaña sobre todo considerando que esto puede traer sanciones hacia esa persona de la que supuestamente están utilizando de forma errónea sus datos pues lo que va a hacer esa persona es intentar por todos los medios posibles evitar que este tipo de contenido siga proliferando entonces para deslindarte de la autoridad de contenidos no basta con que acudas a la autoridad y le digas yo no fui sino que tienes que probar o pues sí aportar pruebas de que hiciste todo lo que estaba en tus manos en tu disposición para evitar que se utilizara tu imagen o tu nombre para vulnerar los derechos de otras personas entonces retomando este caso lo que dice por ahí la sala especializada es aunque tú no lleves tus cuentas aunque sea un equipo no hay elementos suficientes para que nosotros te exoneremos y entonces se le impone una multa por vulnerar los principios de las elecciones por hacer este uso de estereotipos de género en sus contenidos por promover de cierta forma la violencia política de género en este tipo de contenidos y entonces cuando llega el caso a la sala superior la sala superior lo que hace es confirmar la sentencia de la regional especializada y lo que dice es esto bueno entre otros elementos de su conclusión es esto existen claros elementos de estereotipos de género hay una reproducción de esta mujer que está casada que pierde su individualidad porque se entiende o se asume como pues incluso como un objeto como parte de las pertenencias o de la propiedad del esposo y está relegada a un papel secundario y subordinado de cónyuge entonces se hace esta apología por llamarlo de alguna forma de este estereotipo de género cuando hablamos del spot del spot que planteaba por ahí Enrique Doger al decir que Marta Erika en realidad no iba a tener la capacidad o la habilidad suficiente para poder gobernar sino que en realidad iba a estar supeditada a lo que dijera su entonces esposo ¿no? entonces esto básicamente con el caso el REP 602 de 2018 ahora en 2021 en el marco del proceso electoral federal intermedio por ahí una candidata a una diputación federal específicamente era el distrito 3 que tenía sede en Nazca Pozzalco que tiene sede en Nazca Pozzalco presentó una denuncia por calumnia y también por violencia política de género en redes sociales específicamente los mensajes estaban colgados en Instagram no recuerdo si también en Facebook pero sí en Instagram lleva el caso a la unidad técnica de lo contencioso la unidad en su momento en este primer análisis que hace pues declara improcedentes las medidas cautelares y entonces cuando el caso llega ya a la sala especializada la sala especializada hace todo un análisis de para poder identificar la identidad virtual de estas cuentas con las personas reales que estaban detrás de estas cuentas y entonces cuando hace este análisis a través de pues con el apoyo del propio personal de Instagram identifica unos números telefónicos que son estos el número que nosotros pues utilizamos para la verificación de dos pasos en nuestras redes sociales quienes lo utilizan bueno lo que identificó no fue un correo electrónico sino estos números que estos números estaban asociados con ciertas personas que en ese momento no recuerdo si también eran candidatas o si se encontraban trabajando en algún cargo en la cámara de diputados ¿no? entonces identifica a estas dos personas una mujer un hombre en ese momento no recuerdo los nombres pero pueden revisar todos los detalles en la sentencia entonces verifica que corresponde a la misma persona y lo que dicen estas personas en su momento es a mí me robaron el celular entonces como a mí me robaron el celular crearon una cuenta con el nombre X utilizaron ese celular para la verificación de dos pasos y entonces a partir de eso es que emitieron esos mensajes con contenidos de violencia política de género en contra de esta candidata a una diputación en el análisis la sala especializada les encuentra como responsables y entonces entre las medidas de reparación lo que solicita la especializada es que en esas mismas cuentas de Instagram en las que con las que se compartió esta información calumniosa y que vulneraba a la entonces candidata tenían que publicar durante 30 días la sentencia de la sala especializada y además una pues una disculpa pública ¿no? y además se les sancionó con pues estar inscritos recordemos que a partir de de creo que sí fue en el proceso justamente en ese proceso un poquito antes de ese proceso se emitieron estas sentencias de la sala regional Jalapa que recuperó por ahí la sala superior para la creación de un registro nacional de personas sancionadas en materia política en contra de las mujeres ¿no? entonces la creación de este registro por parte del INE se implementó como tal ya en este proceso en ese proceso electoral y entonces entre las sanciones que se le impuso a estas dos personas fue también que sus nombres se inscribieran en el padrón hasta por cuatro años la resolución pues claramente fue impugnada pero cuando llegó a sala superior la sala superior la confirmó y lo que dijo la superior entre otros elementos fue esto la libertad de expresión no es pues no no es absoluta cuando estamos hablando de la arena política y electoral las y los servidores públicos sí están sometidos a un mayor margen de tolerancia frente a las críticas y a los cuestionamientos es decir esta candidata a una diputación pues se entendía que en este contexto tuviera una mayor un mayor escrutinio de su vida sin embargo no podía no se puede exponer a este tipo de condiciones de violencia política de género en general de violencia porque la libertad de expresión no alcanza no para amparar este tipo de discursos de odio esto que ya habíamos visto de cuáles son las limitaciones digamos cuáles son las limitaciones que se pueden imponer a la libertad de expresión y que no se consideren arbitrarias ahora vamos al tercero que es el REP 456 de 2022 este es 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 muy muy reciente la tesis de hecho se discutió la semana pasada bueno se aprobó la semana pasada en la sesión del 20 el miércoles pasado fue 28 de septiembre creo que sí bueno en la en la sesión pasada se emitió la la tesis cuarta de esta de este REP 456 bueno el contexto de este caso es tenemos igual una candidata a una diputada federal que en su momento había denunciado la difusión de publicaciones a través de medios digitales dos personas dos personas conductores de estos de estos medios digitales habían hecho una crítica a pues si ella iba a tener la capacidad o la o la habilidad para poder desempeñar ese cargo y entonces esta crítica había sido no a partir de pues de elementos objetivos relacionados con pues con su profesión relacionados con sus capacidades técnicas con su currículum etcétera sino que en realidad se había hecho a partir de el uso de su imagen de su cuerpo difundiendo imágenes pues estigmatizantes en el caso en específico aparentemente hubo una difusión de una imagen de su cuerpo desnudo o semidesnudo y a partir de esta difusión de esta imagen es que se estaba haciendo la crítica por parte de estos conductores de estos medios digitales entonces el caso llega a la sala superior digo a la sala perdón especializada y en su momento la sala especializada consideró que si se actualizaba la violencia política por razón de género y la respuesta que tuvo la resolución fue un apercibimiento a estos conductores del medio y estos conductores pues llevaron el asunto a la sala superior entonces en la sala superior cuando se hizo el análisis lo que dice la sala superior confirma la sentencia de la especializada y plantea entre otros elementos que lo que tienen por acá en pantalla que el hecho de que los medios de comunicación hayan optado por presentar su opinión mediante el uso de elementos gráficos evidencia que su propósito no se limitó a presentar una crítica sobre la situación fáctica y política de la candidatura sino que buscaron evidenciar exhibir y menoscabar a la propia persona esto porque pues un poco lo que decían los conductores es que ellos simplemente pues estaban ejerciendo su libertad de expresión en este análisis de los perfiles idóneos digamos para ocupar un cargo público un cargo en el congreso y lo que dice la sala es si estabas ejerciendo tu libertad de expresión en cierto sentido sin embargo recordemos la libertad de expresión es absoluta y además la forma en la que estás presentando la información el que se recurra a estas imágenes de insisto me parece que era la persona la candidata desnuda en realidad no estás haciendo una valoración objetiva de sus cualidades o habilidades para poder hacer este ejercicio de este ejercicio del cargo sino estás estigmatizando su imagen a partir de pues de evidenciarla de exhibirla hay algo que va más allá del tema meramente de si era un perfil idóneo o no para ocupar este cargo y entonces a partir de este caso se presenta la tesis la tesis 4 de 2022 esta tesis que pueden encontrar en el portal que se llama violencia política en razón de género se configura cuando se utilizan imágenes del cuerpo de una mujer en el contexto del debate político más menos este es el rubro de la de la tesis y bueno lo que dice la tesis es que si bien los medios de comunicación tienen derecho a cuestionar las circunstancias que rodean a una candidatura a cualquier candidatura a un cargo de elección popular esto no justifica el que tengan derecho de hacerlo no justifica que se utilicen algún tipo de elementos o de recursos gráficos fotografías videos etcétera cualquier tipo de elemento gráfico que expongan los cuerpos de las personas desnudas o semidesnudas en este caso insisto era el cuerpo de una mujer pero no es posible que bajo el supuesto de este cuestionamiento y de este debate público sobre los perfiles haya una exposición sin consentimiento de las personas además de forma descontextualizada porque el efecto que se está causando es de una crítica hacia su cuerpo hacia su persona y no hacia la idoneidad en cuanto al cargo público a través además cuando hablamos de esta difusión de estas imágenes de la sexualización de prejuicios pues sí de prejuicios de elementos que pueden estigmatizar a esta persona y que entonces el efecto final que se obtiene pues es una una vulneración o un menoscabo a su dignidad y por tanto constituye elementos de violencia política en razón de género y este tema por ejemplo es algo que no les que no les pues no les planteé en realidad pero a partir de 2018 digamos con la jurisprudencia 21 de 2018 hay ciertos elementos y con el protocolo y con los criterios y con todo esto que hemos avanzado desde 2015 en materia de violencia política de género pero en la jurisprudencia 21 de 2018 se establecen ciertos elementos que tienen que observarse para que podamos decir que estamos ante un caso de violencia política de género y que implican que se observe si el acto o la omisión en cuestión en el marco si este acto o esta omisión se encuentra en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales de las personas ya sea para el acceso a ser votada o en el propio ejercicio de votar que se identifique por ejemplo si este acto o esta omisión es perpetrado por parte del Estado o por parte de algún servidor público o de sus agentes la relación que tienen estas personas con la supuesta víctima si son superiores jerárquicos si son colegas etcétera cómo se da esta relación que se identifique también por ejemplo el tipo de violencia que se está utilizando es decir sabemos que es violencia política en razón de género pero específicamente cuál tipo de violencia estamos hablando de violencia simbólica patrimonial económica física psicológica qué elemento de la violencia se está utilizando en esta perdón en el contexto de la violencia política de género el cuarto elemento que tienen que revisar las autoridades cuando estén ante un supuesto caso de violencia política de género es si tiene si este acto o esta omisión tiene como fin pues menoscabar o anular o eliminar el reconocimiento y el goce en el ejercicio de los derechos político-electorales que es tal cual la definición de la violencia política que tenemos actualmente pero que en ese entonces pues dio muchas luces para poder juzgar con esta perspectiva casos que fueron llegando a los tribunales y a las salas regionales y a la superior y además considerar si este tipo de violencia tiene elementos de género el género como esta construcción de esta construcción social de cómo tienen que ser las mujeres y cómo tienen que ser los hombres de esta división entre entre estereotipos prejuicios cargados para cada uno de ellos entonces identificar cuáles son estos elementos de género en esos actos o en esas omisiones en específico es decir si se dirige a una mujer si está dirigido a esta mujer por el hecho de ser mujer si este acto puede tener un impacto diferenciado es decir esta técnica que suelen utilizar en las salas ¿no? de qué pasa si cambiamos el sexo de la persona qué pasa si nos llega el caso y en vez de estar pensando que es la mujer voy a inventar un nombre Claudia estamos hablando que es el candidato Juan ¿no? entonces hay un impacto diferenciado hay una afectación cuando hacemos el análisis con una estructura mental desde el género masculino versus el género femenino cómo hay este impacto ¿no? entonces y además también identificar si hay esta afectación desproporcional a las mujeres y estos elementos que nos comparten en estas jurisprudencias pues es básicamente lo que se retoma ya cuando hablamos de violencia política de género en el ámbito digital ¿no? por eso en este caso en esta tesis 4 de 2022 cuando habla de que de que se tienen que identificar estos elementos que pudieran vulnerar a las mujeres o a las personas a partir de mensajes estereotípicos de prejuicios que tengan un carácter sexual que además les estigmatice que haya una un menoscabo de su dignidad y de su pues sí de su dignidad de su honor de su honra de su imagen de su identidad se tienen que tener en consideración además estos elementos ¿no? ¿cómo se da esta afectación cuando hay un tema de el caso en específico donde estamos hablando de una mujer de las afectaciones que puede tener por el hecho de ser mujer ahora yo me quedaría según yo me quedo hasta aquí en estos sí en estos en estos casos les voy a compartir les voy a dejar por acá la presentación porque esta presentación todavía no está en la en la página de la escuela entonces les voy a dejar por acá la presentación para que puedan tener acceso a acceso a ella y estoy abierta si tienen alguna duda algún comentario al respecto al respecto de lo que vimos en la sesión ahí al final de la presentación ah por acá tengo ya saben nuestros infomerciales estamos en todas las redes sociales como escuela judicial electoral si están interesadas interesados en compartirnos sus análisis de los aprendizajes que han tenido en este en este en este diplomado que entiendo que de verdad está por terminar o de algún otro tema que ustedes tengan muy trabajado pueden escribirnos a Axis en Axis publicamos pues estas opiniones artículos columnas de forma diaria entonces pueden compartirnos al correo de Axis no sé si lo puse por acá no pero acá en el en el sitio del blog vienen todos los criterios son muy sencillos solo que tengan cierto número de caracteres final etcétera es muy sencillo nos lo mandan al correo que creo que es axis arroba t.g.mx si no me equivoco entonces para que puedan formar parte de esta comunidad y de este diálogo que tenemos también en redes sociales hablando de de temas digitales y en caso de que tengan alguna duda que les pueda apoyar con materiales etcétera les dejo por ahí también mi correo electrónico para que puedan escribirme podamos estar en contacto al respecto es que veo por acá comentarios permítanme porque abrió pero no escuché muchas gracias Giovanna Silvia Carlos muchísimas gracias por su participación por su interés Pablo adelante gracias este maestra yo tengo una duda sobre el tema de las sentencias hasta donde entiendo las sentencias que se emiten son sancionadoras únicamente en la rama administrativo electoral y bueno aquí preguntar y plantear si se ha tomado o se sabe de algunos casos y están documentados que haya trascendido más allá del plano administrativo porque uno de los cuestionamientos que normalmente nos hacemos es que pues los órganos político-electorales no tienen dientes coloquialmente se dice así para llevar ese tipo de situaciones de acoso o de violencia a situaciones más allá y bueno inmediatamente me vino el caso de Alito Moreno que ahí es bastante complicado no sé si ya lo tengan en el radar por una parte se hace la denuncia de la actual gobernadora Laida Sanzores de que ellos descubrieron en un cateo un celular que tiene el PAC de algunas diputadas etcétera etcétera tienen el almacenamiento aunque ellos no propiamente lo hicieron entonces aquí hay como un arma de doble filo por una parte está el denunciar que quizás sea lo correcto pero por la otra parte está que se tienen esas imágenes y ya las diputadas denunciaron que anunciaron perdón que van a levantar acciones judiciales etcétera etcétera tienen algún antecedente de esto lo han estado analizando y cómo es ese diálogo con las instituciones judiciales o los procesos penales Muchísimas gracias Pablo en realidad sabemos que este es un tema del que todas y todos seguimos aprendiendo las autoridades pues desde 2015 han emitido algunos criterios han resuelto al respecto y a lo único que se ha llegado por ejemplo en los resolutivos es a a vincular por ejemplo a los congresos en algunos casos cuando existe esta vulneración de los derechos políticos de las mujeres se les informa a los congresos que están es que ahora no recuerdo el nombre el numeral de la sentencia pero recuerdo un caso en el que simplemente se le avisaba al congreso oye está sucediendo esta situación nosotros resolvimos de esta parte entonces para que llevas a cabo las investigaciones necesarias pero nada más no hay un más allá de esta comunicación pues no hay forma si no es por la propia persona que está siendo víctima de esta violencia a través de otros medios por ejemplo pensando ahora en el caso que nos compartes creo que las acciones que podrían funcionar desde otra vía sería ampararse bajo la ley olimpia creo que en este tema de tener contenidos de índole sexual de distribuir contenidos de índole sexual podría ser uno de los mecanismos pero más allá de este vínculo que hay entre las organizaciones para quizás intentar que se le dé un apoyo psicológico a las personas que están siendo víctimas de violencia política de género o de algún otro tipo no hay casos al respecto de hecho en el propio protocolo en la actualización que tenemos creo que es de 2000 el de en contra para erradicar la violencia política de género creo que la actualización es de 2020 me parece viene más especificado cómo se hace esta vinculación entre las distintas organizaciones sin embargo no hay no han llegado asuntos que vayan más allá Pablo Carlos yo vi que tenías la mano hace rato sí adelante Carlos gracias maestra buen día a todas a todos muy interesante tu exposición muchas gracias en cuestión de este tema que es muy interesante la discriminación en redes sociales nos has compartido pues esta configuración de la violencia política en razón de género sin embargo también en el ámbito político se presenta mucho la discriminación hacia jóvenes políticos y políticas y hacia personas que se les considera adultos mayores en el caso de los primeros se les acusa de ser inexpertos cómo van a gobernar si no tienen experiencia y en el caso de los que rebasan los 60 pues ya está viejito ya está chocheando eso también es discriminación habría que ver si configura dentro de la violencia política no por razón de género sino por razón de edad maestra Verónica no sé tu opinión al respecto gracias muchísimas gracias carlos claro hay un caso que seguramente les va a resonar que es esta spot que se difundió no recuerdo si solamente en internet o si también fue parte del pautado según yo solamente fue en internet de en el marco del proceso electoral de 2018 recuerdan este spot de no lo dejes manejar y que aludía precisamente al actual presidente y que justo cuando hizo el análisis la sala especializada pues lo que encontró es que había esta estigmatización de una pérdida de facultades racionales motrices etcétera por parte de las personas adultas mayores entonces que había una discriminación al respecto y que por eso es que en su momento la sala especializada al respecto del fondo había este sancionado al entonces dirigente de me parece que era de acción nacional que era quien había dado retuit a este a este video que se había colgado en alguna otra plataforma y entonces él solo dio retuit y básicamente cuando llega el caso a las salas superiores porque lo que dice es yo en el ejercicio de mi libertad de expresión en el uso pues libre espontáneo de las redes sociales de mi cuenta de Twitter lo que hice simplemente fue darte un retuit yo no hice el spot yo no tengo nada que ver con eso entonces cuando llega el asunto por eso les decía en su momento la especializada analiza este caso y encuentra que el spot está pues evidenciando prejuicios en contra de las personas adultas mayores pero cuando llega el asunto solamente por el tema de si había sido ejercicio de libertad de expresión o no con el tema del retuit a la sala superior la sala superior en ese caso en específico dijo pues es que él no o sea la sala especializada tiene que hacer una nueva investigación tiene que revisar si el entonces dirigente tuvo algo que ver con la realización de estos contenidos si no entonces tendría que hacer una modificación porque me parece que no recuerdo si lo había amonestado o si había habido una multa al respecto pero bueno tendría que hacer una modificación de esta sanción considerando si fue partícipe o no en la generación de este contenido o si en realidad pues está haciendo solamente uso de su libertad expresional hacer retuit en esta cuenta entonces y este es el caso que ahorita me vino a la mente cuando mencionabas Carlos el tema de la discriminación por edad que era lo que les decía hace un rato cuando hablamos de este espectro pues pareciera que las personas que están en una edad productiva llámese pues entre los 18 y lo que las organizaciones que se dedican a esto consideran ya el inicio de la senectud que es mayor de 60 años entonces entre 18 y 60 años todo lo que está fuera de ese espectro pareciera que no existe o no está calificado o no tiene las capacidades y habilidades suficientes para desempeñarse en el ámbito bueno en cualquier ámbito pero en lo que nos compete en el ámbito político electoral entonces sí la sala especializada es quien más ha emitido criterios al respecto muchísimas gracias carlos por por tu por tu pregunta y comentario gracias verónica muy amable no sé si alguien tiene alguna otra duda alguna otra pregunta de no ser así les agradezco mucho su participación estar tan atentas atentos a las 7 de la mañana me sorprenden muchísimo y pues les agradezco y estoy estoy a la orden para lo que necesiten muchas gracias también equipo de tecnologías por estar por acá que tengan muy bonito día hasta luego gracias a todas a todos hasta mañana hasta mañana